No me lo diga, si, si tengo, no te noto, si, no quiero decir Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Y yo soy todo capaz, porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, no estoy en mí También los hombres lloran Abro ya tu amor, no lo veo Abro el libro y no lo leo Toco un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabra, abuelta Muñeco sin muñeca Muñepe que...